Ahora sí, chicos bellos, vamos a bajar entonces a conquistar hombres Mi momento ha llegado Ojito, ¡ay! ¡Oh! Tú puedes ser, tú puedes ser mi amorcito Ni siquiera tuve que pedírselo A ver, sí, oh no, 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 no ¿Cómo que no? Es que pude haber agarrado el carro y pude haber ido por ti, pero te voy a dejar vivo, ¿vale? Te bajas 175 de daño Adiós, perdedores ¡Oy, matamos al chino, gente! Es más o menos ¿Por qué lo mataste? Es que él no me iba a hacer caso, amigos ¿Vale? Él no me iba a hacer caso, así que era en vano, obviamente, quedarme con él ¡Así se saca la basura! Uno hay que ser astuto en esta vida No te puedes conformar con el primer hombre que venga en tu vida, ¿me entiendes? Órale, este canal sí me comprende ¡Yujú! ¿Hay alguien en casa? ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Me acabo de perder! Soy el dios del engaño ¡Hola, guapo! ¡Hola! 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 Oye, 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 oye No me ignores, por favor Esta es tu casa, el supergigante, amigo ¿Pero por qué me ignora? De seguro tienes novia, ¿verdad? ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! ¡No te preocupes! ¡No se lo voy a decir! ¡Cochino! ¿Pero dónde estás? ¡No te escondas! Le tiene miedo a la tóxica, gente ¡Ah, su macho, amigos! ¿Por qué le tiene miedo a la tóxica? ¡Por qué es lo que un hombre hace! ¡Pwp, gente! A ver ¡Oyen, se desapareció! ¡No manches, güey! ¡Oh, acá estás! ¡Hola! ¡Oye, oye, oye! ¡Es mi caso! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Quiero ser tu amiga! Bueno, si tú quieres Podemos Ser más que amigos ¡Ay, qué fácil! ¡Oye! ¡Oye, mírame, mírame! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Pero qué te pasa! ¡Oye, oye! ¡No quieres estar conmigo! ¡Ay, ay, ay! ¡No, otro maldito malogró El romance que tenía entre él y yo! ¡Maldita sea ese hijo y su madre! ¡Ya, chicos! ¡Tenemos esto! ¡Momento insano, momento insano! ¡Pero, fíjense! ¡Hola! ¡Hola, bomboncito! ¡Hola, bomboncito! ¡Oh, pum! Lo voy a acosar ¿Cómo no lo puedes imaginar? ¡Oye! ¡Atrás está! No, ya, está bien, está bien Pensé que había atrás de alguien No, no ¡Hola! ¡Hola, guapo! ¡Hola! Bomboncito, ten cuidado Bomboncito Cuidado con esa arma Es letal, gente Bomboncito Bomboncito me va a... ¡Ven, ven, ven! ¡Me va a proteger! ¡Eso, bomboncito! ¡Anda! ¡Anda! ¡Mátalo! 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 ¡Toma! ¡Yo me pego! ¡Va! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Me maté! ¡Mátalo! ¡Vamos el uno para el otro, ¿cierto? ¡Eso es lo que tú crees! Usted es diabólico ¡Mira, cosita hermosa! ¡Está bailando! ¡Hay que seguir! ¡Ay, qué bonito! ¡Ya basta, Freezer! ¡Ven, bomboncito! Tenemos algo que discutir Tú y yo a solas ¡Mmm! Tienes que comportarte bien Me tienes que regalar diamantes, güey Si no, no Nuestra relación no va a durar Y no es que soy una persona interesada Sino que soy una mujer Que sabe qué es lo que quiere Ven para acá Ven para acá ¡Ay, gente! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Mátalo, cuidado! Él está tan tranquila Ni siquiera sabe que hay gente Sus necesidades no son problema A ver, espérense ¿Qué fue? ¿Qué acaba de pasar? ¡No! Le explotó algo ¡No! ¡No es cierto! ¡Sólo me volteé un segundo! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! No me parece que este chico sea muy listo Miren, amigos ¡Ay, qué bonito! ¡Corazoncito para ti! ¡Toma! Lo sospeché desde un principio Y así, damas y caballeros Es como... Brenda reclamará una fortuna Y se volverá multimillonaria ¡Gracias, bomboncito! ¡Gracias, bomboncito! Esa era la herencia ¡Mira, acá hay uno! ¡Gocitos! ¡Y acá hay dos! ¡Ay! Este va a morir Me quedo con el más fuerte, creo O no sé A ver, o ayuda al más débil No lo sé Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¡Ahí hay dos, amigos! ¡Ay, no sé por cuál escoger! ¡Es tan difícil! ¡A mí se me hace que eres marito! A ver... ¡Hola! 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 ¡Mírenme! ¡Hola! ¡Mírame, bro! ¡Insecto! ¡Háganme caso! ¡Ey! ¡Ay, no! ¡Se metían! ¡No! ¡Se nos juntó el ganado, señores! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Oye! ¡No me dejen, amigos! ¡Adiós! Ahí viene el otro ¡Oye! 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 ¡Yo lo maté por ti! ¡Yo lo maté por ti! ¡Yo lo maté por ti! ¡No me mates! ¡Ah! ¡Métete! ¡No lo hagas, papu! ¡Hola! ¡Eso! Si te diste cuenta de mí, ¿verdad? Espérense, miren, 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 miren ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¡Ay, señores! ¡Nos dieron ambos! ¡Nos están! ¡Está ahí de acceso y saldito! ¡Se está volviendo salvaje! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ve, ve, ve! ¡Hay que matar al de arriba! ¡Yo me encargo de esto! ¡Vámonos, amigo! ¡Ah, no, espérense! ¡Vámonos, sacalito! ¡Ven! Tú serás mi negocio, sacalito Yo tenía un novio, pero no sé qué le pasó También yo creo No sé, es medio raro No tengo compasión por estos insectos apestosos Ni la paciencia para fingir que sí ¡No, tranquilo, no te asustes! Ahora sí, miren, yo tenía uno ¡Jujú! ¡Yo la maté por ti! Tranquilo, ya está muerto Tranquilo, ya está muerto ¿Qué le pasa a ese estúpido? ¡Uy! A ver, a ver, a ver, a ver Por acá ¡Uh! Ahora sí ¡Uy, chiste hermosa! ¡Ven pa' acá! ¡Esto no me huele bien! ¡Miren! Eso, vas a ir a lootear, ¿verdad? ¡Eso! ¡Anda, lootea! ¡Miren, acá hay otro! Bueno, como dice la canción No eres tú Soy yo Lo siento, pero Creo que no estamos funcionando en nuestra relación ¡Uy! Me enamoré de alguien más Perdóname la tira ¡Esto tiene que ser una broma! ¿Desde dónde está disparando? ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Hola, hola, estoy perdida! ¡Hola, estoy perdida! ¡No creo! Amiguito Amiguito, amiguito Amiguito ¡Eso es una máquina, la amigota! ¡Estás hablando con la ley! ¡Ven peleandero eres, no! ¡No, no, no, no! ¡A mí no me gustan así los pies! ¡Esto se va a poner feo! ¡Ay, ay! ¡Maldita habilidad de la quereta! ¡Esa que rompe la pared de una trompa a la quereta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tengo miedo! ¡No! ¡Otro trabajo bien hecho, señor jabón! Y es así como Brenda empieza su soledad Caminando por todos los lugares alejados de su tierra ¡Pobre cosita fea! ¡Juanito! ¡Yo te conozco! ¡Te acuerdo que estudiábamos juntos en la secundaria! ¡Te comías los mocos! ¿Espera qué? ¡Ahora sí! ¡Ven por acá! ¿Te acuerdas? Tal vez sea un tonto Pero no tanto, ¿saben? Oye, Juanito ¡Juanito! ¡Juanito! ¡Respóndeme, por favor! ¡Juanito, ve caso! ¡Yo qué chingados! ¿Me he pintado o qué? ¡Juanito! ¡Juanito, Juanito! ¡Soy yo! ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? ¡Prenda, de la secundaria! ¡Juanito! Bueno, ya está, suficiente ¡Juanito, mira bien! ¡Es su máquina! ¡Por eso te comían los mocos! ¡Hola! 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 ¡Oye! ¡Hola, bebecito! ¡Hola, bebecito! ¡Bebecito! ¡Vaya! ¡Con qué quieres pelear! ¡Bebecito! ¡Bebecito! ¡Hola! ¡Hola, corazón de melón! ¡Ahora sí! ¡Casi me matan! ¡Se supone que tienes que ayudarme, bro! ¡No, ni merga! ¡Ni merga, güey! ¡No, no, no, no! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Me muero, me muero! Medio segundo después... Ven, novio. Mira, mira. Sabes que te quiero, ¿verdad? Te gusta, te daré mi corazón de nuevo. A ver. Mira, novio. Sabes que te quiero. Así que... ¡Ay, ay! ¡Hay gente, gente, gente! ¡Espérense, espérense! ¡Neta, me lo juras! Te tengo que... Dejar. Oye, pero... Pero hazme caso. No te importa que te estoy terminando y tú no me haces caso. ¡Ah! ¿Quieres que saque mi lado tóxico? ¡Avisa! ¡Avisa! Es que ya me hartaste ya. ¡Eli, ni siquiera me hace caso! ¡Me hace la ley del hielo! ¡Oye! 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 ¡Miren! ¡Ah! Algo me dice que muchas personas morirán. ¡Novio! ¡Novio! ¡Necesito botiquines! ¡Novio! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Mayday! ¡Ayúdame! ¡No me puedo! ¡No me puedo curar! ¡Oh! 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 ¡Oye! ¡Ah! ¡Que me ibas a dejar! ¡Eh! ¡Era un debilucho después de todo! Te encerraste completito, ¿verdad? ¡Ay! 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 ¡A ver! ¡Oye! ¡Ya me estás cansando! ¡Es un maldito milagro que siga vivo! ¡Es este tilingüe que está aquí! ¡Necesito! ¡Espérenme, amigos! ¡Espérenme! ¡Ja, ja! ¡Que te sirva de lección por bruja! ¡Perro! ¡A ver! ¡Ah! 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 ¡Qué asco! Creo que el estafador resultó estafado! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Ah! ¡Gracias!